Buenas gente, os traigo un nuevo vídeo, esta vez estamos de nuevo en Isaac Y como veis estamos aquí antes de entrar al archivo de guardado Tenemos aquí la calavera esta con los cuernitos de lamp Que lo hicimos en el episodio anterior Que la verdad, no veas tú, vaya episodio No sé si fue una hora y media al final Pero bueno, hicimos... Sale Winstring-1 realmente porque Empecé la cuarta run y no hacía falta empezarla Entonces luego me maté, ¿vale? Para acabar, porque no quería hacer otra más Pero bueno, nos dejamos hecho el tema de la rerun ya Como veis tenemos... Tenemos hash, tenemos de lamp Habría que ir para arriba A matar una vez a Isaac, ni siquiera Yo que sí, no sé, creo que voy a jugar con Azazel Vamos a ir para arriba Vamos a matar a Isaac una vez Por si desbloqueamos algo con Azazel Y ya está Esto como cojones Una polla Los cojones, tío De primer ítem, ¿eh? De primer ítem Tócate los huevos, tú Vale, pues A ver Parece que no hace tampoco mucho daño Porque el proyectil va muy rápido Pero... Joder O sea... Me pinta a partir interesante La verdad Entonces lo he dicho No sé, voy a pillar a Azazel Simplemente porque... Tío, que no Al final él... Se podría decir que es como el personaje más fácil, ¿no? Entonces... Yo qué sé Como lo que tenemos que hacer es matar a Isaac cinco veces Da igual el personaje con el que sea Así que es verdad que con alguno desbloquearás algunas cosas Pero bueno Era el primero que he pillado Y... Lo dicho O sea, te puedes asegurar más la victoria que con otros Pues lo dejamos hecho y ya está De todas formas creo que tendría que hacerlo con Blue Baby Pero tenía un movimiento de primero un poco una mierda Tendría que hacerlo con Blue Baby para desbloquear el dado en Isaac Si no me equivoco Pero es que es lo que os digo No sé Me da muchísima pereza Porque las veces que... Que jugó ese personaje La partida ha sido una puta mierda Entonces... No sé Como esta mañana ya me he mosqueado Con la partida He intentado hacer varias partidas Pues... No sé Al final al cabo Los contigo Acabo con Azazel Tranquilamente Desbloqueamos unas cuantas cosas Y ya cuando no tenga nada más que desbloquear con Azazel Pues... Jugo con otros Pero que tío Estar pegándote... Coño y esto Esto te permite por ejemplo Comparar Brimstone por... Por uno En vez de por dos corazones Curioso O sea que esto Lo contigo Va tan rápido que no hace mucho daño Que como tengo la piedra Puedo entrar y salir gratis La verdad es que es un objeto raro O sea Lo había visto en el grid varias veces Pero no sabía que salía como objeto de avistación amarilla Vale El problema es que no tenemos Tenemos... ¿Siempre sale un ítem rebajado en las tiendas o qué pasa? No tenemos vida roja Entonces eso es un problema Porque no podemos hacer pacto Entonces Con este trinkel lo suyo sería hacer pacto Pero claro Que vamos con Azazel Que es el único que no tiene vida roja De base Pues para cosa complicada ¿No? De ermite Pues lo mismo que el de fun Supongo A ver me lo llevaré Porque así luego escribe a la tienda Porque no tengo hasta la llave ¿No? Supongo que es mejor para eso Pero vamos Bueno es que me sirve para mucho Podría... No sé Si no la quiero usar Podría usarla luego Para irme a borrar No hay nada Y lo dejas lo contigo No sé yo cómo estará la cosa Porque... La última vez que lo hice Me jodieron la run O sea me la acabaron Directamente Y me quedé un poco como... Cojones ¿Sí? O sea no sé cómo va el rollo Supongo que es que tienes que te obligan a hacerlo una vez Si más Luego ya puedes seguir haciendo cosas Pero lo que pasa es que... Bueno no Debería poder ir a los dos lados En has A ver si voy muy roto Podría hacerlo porque... Tengo... Esto no es muy bueno Que vaya más rápido el proyectil Es que no... Vamos a ir para tocar los ángeles Pero por culo El trinquete este Es que si no voy a depender todo el rato De que me toquen... De que me toquen... Mierda De estas ¿Cómo se llama? Eh... Vidas hacia arriba Joder Porque me faltaba ¿sabes? El Curset ahí Una polla Con una olla Que lo pillo Vamos Los cojones ¿Sabes que encima? O sea si yo pillas el Curset ahí con esto ¿Cómo funciona? Lo mismo ¿no? O es que hace más daño O algo ¿Qué no? No sé No me queda claro Esto se supone Esto se supone que cargas como 5 lágrimas Pero claro Al llevar esto Algo más daño Es que no... No sé Yo creo que no sirve para nada Más que para joder Es como que tiras donuts De rayos Nada No sé Un poco raro Nada Básicamente lo que he hecho Es mirar como cojones Se activaba la consola Para quitarme el Curset ahí De los cojones Este por mi salud mental Porque sé lo que va a pasar Y es que me voy a empezar a meter teleposts Cuando los puses están uno de vida Y mierda de eso Realmente no iba a coger el Curset ahí Lo he pillado Pues eso Para ver si funcionaba Entonces Me lo quito Y a tomar por culo También te digo No me hagas tú con la puta consola De los cojones No me acordaba yo Cómo se activaba Y la hostia Es que yo no llegué a usarla nunca Creo que Me la puse exactamente Para lo mismo Una polla Por la cara ¿Sabes? Hostia ¿Puedo matar a los ángeles ya? Pues... Pues no sé Ahora veremos Pero igual No vamos a Hacer lo que íbamos a hacer Igual Lo vamos a por Megasatán Y lo damos por culo Eh... Voy a la tienda Vamos a A la tienda y Vamos a donar Quería pillar el corazón Pero A donar y ya Eh... Lo que estaba diciendo Que la consola Nunca llegué a usarla Para probar internet Ni nada Entonces no sé No me acordaba Que había que activarla Desde las opciones Del juego No es un puto callao Lo que me hace gracia Es que buscando El... Uno de los primeros comandos Que te sale Eh... Es el de Quitarte el Cursetai Y digo No, no, mira ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el primer Cursetai Que sale Quitarte la puta mierda Esta En fin Lo he dicho Que... Que nos lo quitamos Y ya está Porque simplemente Quería Quería pillarlo Para Para ver cómo funciona Oye Las chetas estas Es que las acabo de bloquear ¿O qué? Porque No las había visto Desde hace un huevo Y es un enemigo Bastante normal ¿No se la pinta? Ok Pinta bien Eh... Bueno, ahora Está bien Porque Así ahora puedo probar Algún ítem Que de Que de normal No pillaría Y simplemente Si quiero ver Si funciona o no funciona O lo que hace Puedo pillarlo Y luego quitarlo Si veo que me va a joder La runa entera Por lo mismo contigo Al final No está la cosa Como para estar haciendo El gilipolle Voy a pillar esto Porque en principio Bueno, además Me llevaré esto Por si acaso No creo que haga pactos Pero bueno Porque ya os digo Si... Si haces una partida De media hora Y te la jode Un puto Y te encaspillado Y eso que No voy a entrar ahí Si es que me da igual Lo que haya Realmente A mí No es que me haga falta Mucho La consola esta Porque No tengo maldiciones Pero claro Si tienes la maldición De que no ves Lo que estás pillando Y pillas un curseta Y luego te jode Por lo que sea Pues A tomar por culto partida Sobre todo En bosses largos Como yo Que se puede estar Haciendo delirio Y que te estén metiendo Teleporto todo el rato O que si incluso La borras Que la puedes joder Con eso Oye, tío Es un ítem Que a mí A ser que tengas La Black Panther Que te anula el efecto Me parece una puta mierda La verdad Ahora está saliendo Un montón de setas No sé por qué No sé por qué Antes no salían Bastante raro Este explota Puede ser Igual no debería Hablo pillado Tiene un poco igual Pero Creo que va rebotando Por las paredes Y haciendo daño Lo que no sé Si explota No lo tengo Claro No es la secreta Aquí Pues no volvíe tanto Y el combo Sí, sí Que por tanto El combo este Que nos ha tocado Es curioso Cuanto menos Vale Ya nací Es lo contigo O sea Si me pongo tonto Puedo mandar la partida O por culo Tranquilamente Porque no es la primera Es que me toco un combo De estos Y luego a tomar por culo Lo bueno es que este Pues yo que sé Pues vuela Y puedes esquivar Algunas cosas Que con otros no podrías Depende en qué salas Pero bueno Y lo dicho A ver No sé ¿Puedo hacerme a satán O no? ¿Puedo ir a...? De hecho es que esto No deberían salirme pactos Si he pillado el... O sea Si pillas Creo que si pillas llaves Te da más posibilidad De pacto con los ángeles Si no me equivoco Que te va Vale Mira el prisma Que no lo teníamos aún Esto es lo que... Esto va a ser un tema ¿No? Claro Ahora soltamos cuatro Proyectinete estos Bueno y como veis Pues si consiguen meterle todos Es como el Dimensional Es el Dimensional Baby De Los Ángeles Sin más Bueno... Bueno Esto está bien Vale No te puedo con la llave de papá Family Man Desafío Una pluma Que no sé qué coño es Es loco Digo Me quejaba muchas veces Digo Tío ¿Por qué tiene más Probabilidad el pacto Digamos El pacto con el demonio? Pues ahora con... Haciendo una llave Que es como habéis visto Matando a un ángel Tiene más posibilidad De base De tener pacto con los ángeles Entonces Está bien Lo que pasa es que De primera no lo tienes desbloqueado Es un poco una mierda Pero bueno Es decir El Prima este está bien Lo único que... El problema es Que al ir rotando No puedes controlarlo Tanto como el Dimensional Baby Pero... A la vez me gusta más Que el Dimensional Baby Porque... Digamos que siempre En la rotación Vas a tener un momento En el que pegas un... Eh... Digamos Varios disparos De estos De colores Pero con el Dimensional Baby Es como que Si tú no te mueves Como para que se te ponga adelante No sirve para nada No sé Al final Cada ítem Pues tiene sus cosas Mejores y peores Pero ya digo No sé qué hacer Porque el Mega Satan Es que Mega Satan Luego lo podríamos hacer Yendo para arriba Es que no sé No sé Yo creo que... Bueno depende de cómo vayamos Si yo que voy un borroto Pues lo hago ya Ya estamos por el mundo Pero lo suyo sería Ir a matar a Isaac Ahora en el siguiente vídeo Si... Si no matamos a Isaac en este Pues no voy a coger otra vez A Ccel Tampoco es plan de estar jugando Aquí hasta este puto día Nada más teniendo en cuenta Que ya tiene hecho hash Lo suyo es pillar a otros Que no tengan hash Y... Hacer hash Y luego irse para arriba Pero bueno Que... En cuanto a ítems Curioso cuanto menos Bueno ya está Lo que faltaba ya Coming shot Ya estaría Tampoco tengo Tengo mucha cosa que hacer La verdad voy a donar Luego también Cuando matas dos veces a los ángeles Ya no te dan nada más Vale Pero tengo un mod Que no sé si es siempre Pero cuando matas Más de dos veces a los ángeles En vez de llaves Te empiezan a dar objetos Pero es lo que os digo No sé si va por probabilidad O te dan siempre un objeto De... De los ángeles Entonces... No sé Teniendo en cuenta Que no tenemos la probabilidad Al 100% No... Supongo que no está tan roto ¿No? No, claro Si luego te empiezan a tocar Cogear Igual sí que está un poco roto No sé Tengo que verlo Porque... Como de momento no lo he probado No sé cómo funcionará Creo que tienes un porcentaje De que sale Como tenemos ya es gratis Voy a aprovechar Para abrir esto Que me puede dar moneditas también Ahí va Tonto este Este es el del brimstone Cuidado ¿Qué es eso? Con el homing shot Podemos tirar los Los alitos estos En los posse donde queramos Un poco Y llevan ellos directamente O sea que este item Lo que os digo No me gusta tanto Porque tienes que cargarlo Bastante Y luego Es un poco No sé A veces hace cosas raras No me acaba de convencer Creo que me he quitado vida Hay cosas raras Como que Es lo que os digo A veces parece que No haces daño Con los ticks Como que le pasa por encima Pero se la sopla Entonces yo creo que Es tema del Del nerfeo Que le metieron en su momento Hay bichos aquí Vale ¿Qué me sube esto? Velocidad de ataque Vale La mochila Ok Que no creo que la use para mucho Pero bueno Es gratis Sí De hecho Están saliendo bosses Y enemigos nuevos Las setas de momento Yo creo que no me habían salido No me suenan a mí Haberlas visto Y estos tíos tampoco O sea que Haciendo has Y de lan Parece que te bloquean Pasan de cosas nuevas Lo cual pues agradece Porque Estaban pocas para los cojones Ya Es que si estás haciendo rules Que no te salen Estás todo el rato Haciendo lo mismo Contra los mismos bosses Los mismos enemigos Y es como No sé Estaba ¿Esto es el de Blue Baby? Sí, no La mierda Es lo que es La mierda Es lo que os digo esto ¿Qué? Es verdad que Bueno, no tenemos el daño más Se debería hacer bastante daño Lo que pasa es que Al disparar tan rápido El proyectil No le metes tantos ticks Entonces No es como Que no me acaba de rentar Este ítem Muchas veces Eso no me gusta Lo de las cartas Puede estar bien Pero es que me da igual La verdad Voy a seguir donando Ya que puedo Y el activo de la caca Ese es que podría Incluso haberlo dejado No sé ni para qué Quiero llevarlo encima Me sorprende tener Bombas Llaves Es que siempre me estoy quejando Porque no tengo nada Va bastante bien La secreta tiene pinta Que está ahí en medio Pero Me da perecí Es que normalmente No renta Porque Para las cosas que hay dentro Estamos ya en el pie Joder No vean He pillado la vanilla Sí Coño Si Aquí hemos venido rápido Bueno 15 minutos Tampoco tan rápido Que Que el ítem este Pero bueno Como veis Daño Daño Tampoco es que tenga Para echar por Ya nos apañamos Pero Está la cosa justa De hecho esto con trajas Tiene que ser un puto Y esto Ni puta idea De por qué he desbloqueado esto No has visto Entra la mirada Pero Está 20-20 Está 20-20 Pero es que es loco Vamos a pillarlo Y voy a ir a Mega Satán En el 20-20 Me baja el daño Pero claro Son dos rayitos En pereza Me voy a hacer esto En verdad Es mal que se estampan Las dañas Lo bueno es que Tengo rango infinito Donde en el poquito Estoy bien Me da bastante pereza Pero bueno Vamos full de vida ¿Qué pasa si? Ah Vale Si te tiras Dos Spawn Bender Desbloqueas Baby Bender Supongo que será Un Trinker Que a veces Sea Spawn Bender O eso Oye pues Y eso que Realmente me acordaba Eso porque Es que además Lo vi el otro día Pero Lo he desbloqueado Y digo coño Es verdad No me acordaba De usarlo Al final No se ha venido bien La tontería De decir ¿Qué pasa si? Oh Ha roto mi roca Ahora donde me esconde Ay Se me ha roto Hostia No se si va a estar abierto El pack Se me ha olvidado Que tenía que matar Ahora Haremos Mega Satán Simplemente porque Tengo auto montado Y tengo 20-20 Entonces Debería ser fácil Lo que pasa es que Es un coñado Y cargarle el ataque La verdad Y es un poco Estandaloso Este Es Spawn Bender Con Con doble Technology Con Brimstone Que tengo que hacerlo Ya se me olvide Lo que no Parece que no tienen Auto apuntado Los que salen Con los Prismas No se No se Que poco me gustan las gañas Estas que se pegan arriba En general Es que me pareció Una fumada Y loco Tío Yo creo que Han cambiado muchas cosas En el juego Ya En cuanto a bosses Daños de objetos Y demás Porque es que Las arañas esas Antes eran súper fácil ¿Visto? Que es que Esto es un boss Y ahora es que No se le pega Por pegar pisotones O por pegar salto Y es como Tío Si parece Un patificio delirio Tío 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 Puta Madre Nos bajó un poco La velocidad de movimiento Que iba bastante rápido Y nos sube el daño Bastante fresco Vale Está abierto el pacto A mí un corazón Tío Full de vida O sea que Ah de hecho Ahora cambian a rojos Ahora Puta madre La verdad Ahora tenemos auto Montado ya de base Y un montón de daño Ah y cambia la skin También Lo que os digo Si que es verdad Que está Está un poco roto Porque Por lo que veo No tenemos tantas cosas De bloquear De pacto Con los ángeles Entonces claro Lo que está pasando Es eso Que Es muy fácil Que te den el sacrifice ¿No? Por lo menos Es lo que estoy viendo yo Pero bueno Si que es verdad Que tienes que hacer Un combate Contra los ángeles Entonces no se Se acaba equilibrando Supongo Que es lo que os digo Si que es verdad Que te da un poco De ventaja No va a ser un poco Más roto de lo normal Pero también puede ser Que te den objetos De mierda En los pactos No se da para nada Es el pacto Con el toque Te la puede Es solo un pacto Con el diablo Ahora por la cara No voy a hacerlo No voy a hacerlo Pero yo que sé Tenemos suerte De que tenemos El trinket este Del holy mantle Porque al final Pensad que si No quiero vida Ni nada que me vayas a dar Pensad que si Recibes un golpe La corona se te acaba En todo el piso Entonces el holy mantle Este es lo que nos permite Tenerlo a más tiempo De mud Bueno una vida extra Si la cagamos Pues mira todavía Y esto pues Me da igual Más vida roja Lo contigo Sí que es verdad Que se han dado veces Que he hecho Bastantes pactos Y es como que No me han acabado De dar nada Me han dado todo Como cosas de vida De defenderme De proyectiles Y tonterías así Pero No sé Sale más veces De las que pensaba El El holy mantle Los dos corazones En general Salen bastante La cosa es que Como ahora tenemos Autopuntado Yo imagino que Te da doble Doble apuntado Te cambia el color Dame Igual apuntan mejor No creo que ha ganado Creo que vamos volando Para jugar Venga yo un magic Si me puedo tirar Tres Autopuntado Por si acaso Ajá sí que no voy a entrar Ni de coña Es que para qué O sea podría Pero para qué Dos ángeles Esto El transagio A ver Este es el item Que desbloqueamos El otro día Que os dije Es una mierda Lo voy a pillar Para ver como funciona Pero esto te puede joder La run Muchas veces Porque es que No hace daño ¿Veis? Hace un 33% De tu daño Solo Entonces Si ya tenemos poco daño Porque vamos a hit Si pillamos Es que no sé Lo voy a pillar Simplemente por ver Como funciona Pero yo digo que No parece que funcione De hecho seguramente Incluso puede ser Que te baje el daño Lo que no sé Lo que no sé Es como se quitará esto Trascendencia no es ¿No? Esta no es ágil Hemos dicho ¿Otra? ¿Otra? No Coño ¿Y cómo se llama esto? ¿Qué? Al no hacer combo Yo creo que Lo que hace es joderte ¿No? Porque te O sea Te está quitando daño Sin más El pisaje No se escribía Vale Pues Lo he dicho Vamos a ir para abajo Y hacemos megasatán Porque es que si voy para arriba No voy a poder Es una putada Pero Que lo que hay Pues Pues ¿El item S? No sé Lo probaremos algún día Supongo Lo probaremos Y Y Ya lo enseñaré Porque Con esto no funciona Y es que es eso Me da cosa que Encima de que no funcione Te baja el daño Por ti Que no me extrañaría Viendo como funciona Este juego a veces Pero es eso Tiras Tiras como un montón De rayitos Por ahí para adelante Como si pones en el cupidajo Porque es que Es que tal cual Pensé que hace un 33% De tus lágrimas Te pillas sois mil Con eso y puedes llorar Literal Porque vamos Es un puto de propósito Creo que Es que No lo sé Pero creo que Podemos hacer delirium Ahora que lo pienso Creo que Después de Sí Después de hacer El mega satán Creo que voy a poder Hacer delirium Porque tengo también Los portales abiertos Siempre Y esa es otra cosa Que tal Si tú tienes una run buena Y te vas a hacer mega satán Tienes un 50% De que se te haga un portales Delirium ¿Por qué tío? Pero creo que vamos a hacerlo Porque voy full de vida Y tengo auto apuntado Simplemente Me cago en la puta Que no timeé una Joder vaya daño Con la corona y todo Vale Aún no Vamos a ir primero A Eso no voy a pillarlo Yo creo A ver si lo pillo Es que me da miedo No te metas ahí Vale Voy a meterme aquí Supongo que está bien Madden Debería abrirse Debería Abrirse El delirium Después de hacer esto No voy a hacer el boss Porque ya lo tengo hecho No hace falta Ah hostia Mira las barras de vida Te enseñan la vida Que tienen las manos Y todo Eso todavía no lo había visto Claro Pensad que yo Cuando lo jugué No había barra de vida En mega satán Tú le pegas Y es como que va cambiando la fase Le vas haciendo daño Y se ve como Pues como se le rompe la cara Como se convierte en hueso Y demás Pero nada más Estamos en 25 minutos Y estoy aquí Es que no tienes activo Me ha tomado por culo El bicho ese Que es un tamambicho Ha durado Pero como veis Mega satán Son oleadas Diferentes bosses Y luego combates contra él Entonces le vas haciendo daño Te vas sacando oleadas En este caso No las vais a ver mucho Porque voy un poco Es que estoy ten La combinación Que me ha tocado de primera Por la Budiakara Que a veces Haces 40 rerolls Literal Haces 40 rerolls Y no para de tocarte mierda Y otras veces Tío Que como que Que está pasando aquí Y ahora se convierte En la segunda fase Que es como más De esquivar balas Está bastante No sé La verdad que el boss Este está guay El problema es que Como ralentizo las balas No sé si se caen O si voy a poderlo Esquivar Lo de la ralentización No está pasando Porque tengo La luz esa Del pacto Con los ángeles Lo que pasa es que No puedo salir de ahí Me rodea Vale Ahora podría acabar La run Pero me voy a ir A delirio Por el Es que lo que os digo Es que este juego Con mods Cambia un montón Sobre todo porque Te quita el tema De hacer tan tedioso El juego Se podría decir Porque lo que os digo Ahora vamos rotos Vale Y tenemos un 50% Dice el juego ¿Sabes que te digo? Que no te aborre el portal Que te den por culo Y luego te toca estar Haciendo runs aposta Con el puto bicho Este de mierda Para hacer el delirium Que encima es un dios O sea es un dios Es un boss Que es injusto Creo que la estética Creo que la estética Está cambiada Por el tema De algún monte Estetapelito También Supongo Podemos ir a curado Luego Delirium Es que lo estamos viendo Todo tan rápido No me ha dado tiempo Ni a explicarlo Prácticamente Delirium Es un boss especial En el que Como veis Venimos a una zona Donde Es un piso gigante Sería XXL No XL En el que tienes que buscar Pues eso El boss final Vas pasando por diferentes escenarios Como veis Se van mezclando Todos los escenarios del juego Y tienes que buscar A ese boss Y luego El boss como tal Esto me da bastante igual Bueno lo puedo tirar Para que vaya a matar A Delirium Luego El boss como tal Es una mezcla De todos los bosses del juego O sea puede ser cualquier O sea se transforma En cualquier boss Y suele ser El más alejado De todo De todas formas Yo creo que tengo Ah te dan objetos aquí Siempre en los coppers también Creo que tengo una puerta especial Para saber cuál es Delirium Entonces lo vamos a ver En algún momento Este Este no está mal Lo voy a pillar Pero lo voy a dejar En alguna partida Lo mismo En alguna la probaremos Pero es que ahora mismo No me sirve nada Qué raro Los corazones Bueno lo que faltaba ya Los manotazos Estos salen un montón La verdad Secreto Yo digo la idea Pues yo que sé Está guay No es una combinación De Pues es un delirio No es una combinación De De todos los bosses Claro El problema es que Que las transformaciones Las hace un poco Cuando les sale de los cojones Entonces Te comen golpes Porque si Si vienes con Un personaje Que tiene uno de vida Pues te vas a tomar Por culo Perdido los polimantel Si me como otro golpe Pierdo Pierdo El daño Este que tengo De la corona O sea que cuidado Ah no no Ha sido suerte Que me haya tocado esto No dan 100% Pero bueno Es que Con el Sucker Fert Pues ya lo que me faltaba O sea Autopuntado de base Y encima Un multiplicador Esto me da un poco igual Supongo que voy a tocarlo Sin más Aunque en principio No hace falta Simplemente con verlo Ya como que lo desbloquea Con los putos fantasmas Estará abajo Tiene viento Pero esto Pues si fuese un cofre Vale Hostia Ah esto es lo que Acabo de desbloquear No no porque No será una pluma Será una pluma Que tenga que ver algo Con cosas sagradas No tengo ningún ítem Maligno Esto está bien Si vas a pactos Con el diablo Está muy bien Voy a pillar la pluma Por culos Bueno venga Me llevo la culo Que le pega más A la temática De la partida La pluma 0,5 de daño Por cada ítem Del diablo Si vas con un personaje Que solo hayas hecho pactos Con el diablo Invencibilidad Seguro que se da por ver El Mr. Meek Como le pega al delirio A ver si Si consigue pegarle Para empezar Claro Con todo lo que se mueve A ver si Tiene que estar Pol aquí Nos estamos alejando Un montón O sea que por cojones Este es Ves que la puerta es diferente Esto es del mod también Que realmente da igual Porque tú sabes Que es el que está Más alejado Pero bueno Si te falta Farmear un poquito Pues con este mod Si que es verdad Que tienes un poco Más de ventaja Porque coño Que está aquí Te das la vuelta A ver El Mr. Meek ¿Este lo tiro por aquí? Ay ahora empiezo a perseguirlo Uy Me he tirado Me he tirado Me he tirado Me he tirado No puedo tirar bombas Ah Si no Estoy tirándome bombas encima Mientras me tira El albis Pero bueno Como veis este boss Es una puta O sea que no No hay por donde cogerlo Vaya Está pegando saltos por todos lados Tirando por ahí Tires por todos lados Yo que sé ¿Qué quieres Jotillo? O sea como tenemos auto apuntado Tenemos ram infinito Pues yo voy disparando para adelante Y si le da pues bien Además como veis Tanquea también un wood Eres un puto No está mal El ítem este De ralentizar proyectiles El problema es que te desposiciona Muchas veces ¿Veis? Ese daos que ha pegado Luego os digo Que a veces le pega el venazo Es que mira como se mueve Tío Es que está mal hecho Sin más Es una fumada Bueno si tú te vienes aquí Con el Con el Curset Eye Te empiezan a meter teleports Fuera del box Cuarenta veces Con lo largo que es el piso Y te cagas en todo Vale ¿Qué es esto? Ya pero Hostia pero es que Esto también es de un mod Porque la nota esta Es igual que lo de Lo de Megazetan con Delirium Pues en este caso Sería con la nota El problema es que Lo de la nota Hostia es que no sé Como funciona Pero es que este final Yo no lo tengo Desbloqueado aún Joder Es que no No sé No sé cómo cojones Se hace eso Sinceramente Es que en principio Te hace falta ir Por un camino especial O no sé qué cojones Voy a buscar un momento Entonces no me he dejado Trinquete en ninguna sala de boss Entonces ya va a empezar Mal Porque esto es para ir Al True Ending ¿Verdad? Voy a mirar una cosa Vale Realmente El camino al True Ending Se hace de otra forma Pero creo Que Veniendo a Delirium Tienes un 50% De que te salga la nota Igual que tienes un 50% Megazetan De que te salga un portal A Delirium Entonces Creo que sí que Podríamos acceder Digamos Función Vale Y ahora es como todo al revés Putada que no he dejado Trinquete Me va a tocar hacer esto En algún momento Simplemente para coger El Alter Es que no he caído No he caído Hostia Es un coñazo A ver Esto lo que hace Es lo que os digo Esta ruta Se hace con los caminos alternativos Que creo que de momento Ahora tenemos desbloqueados Porque tengo que desbloquear Tengo que desbloquear Si no me equivoco El Tendré que desbloquear A Isa Con la parte de arriba Para seguir desbloqueando Los siguientes caminos O algo de eso Pero básicamente Cuando tú matas a un boss Se te abren caminos alternativos Los caminos alternativos Te llevan a Zonas especiales En las que tienes que hacer X misiones En este caso Para acceder al final Verdadero Necesitas conseguir un cuchillo Unas partes de cuchillo Especial Que se consiguen En diferentes plantas Estas plantas Son un poquito más difíciles Y tienes que hacer Pues eso Alguna misión En esas plantas Pero Por lo que veo Lo que han hecho Es poner la nota esta Que es Digamos el objetivo final De esos caminos Lo han Lo han puesto De tal forma Que Si haces delirium Puedas acceder A esto Y quitártelo de encima Y como veis Vamos desde abajo Hacia arriba En vez de De arriba a abajo Y de fondo Se puede escuchar La discusión De la madre de Isa Con el padre Está guapo Realmente El final este Creo que se llama Truend La putada Es lo de la llave Hombre Si nos ponemos Tontos Teniendo en cuenta De que es lo mismo Que se estaba comentando Igual que los portales Si yo no tengo Un mod Que me da un 100% De probabilidad Que se abra el portal En vez de un 50% Te obligan a hacer Una runa posta Para desbloquear eso Lo único que me ha faltado A mi por hacer Es poner un trinket En la sala del boss Que ese trinket Luego En la ascensión Se convierte en un trozo De llave Un trozo de llave Cuando juntas dos Te permite Abrir una puerta especial Que te da acceso A el alter Entonces Ahí va Yo creo Que voy a Spawnearme la llave Y ya tomo por culo Sinceramente Para no tener que hacer Otra vez Todo el puto camino Con el azacer Simplemente Para desbloquear Eso Porque es loco Tío Una vez haga yo Si consigo matar Al boss final Es que no voy a No voy a ir a O sea Me tocaría hacer Una run entera De 40 o 50 minutos Simplemente Para dejar un puto trinket En un sitio O sea Suficientes personajes Como estar haciendo El flipo ya Y luego que te salga Una run buena Entonces aquí Nos estamos metiendo Ya en Que es un puto cañazo Estas cosas El tema de Ah si Si que he dejado Un trinket ¿Por qué no salga No 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 sé por qué No se ha transformado Debería haberse transformado ¿Qué es lo contigo? Yo creo que De hecho esto ¿Por qué coño? Ah vale Yo creo que No debería estar Haciendo esto Esto igual Ni siquiera Me lo desbloquea O sea El acceso Me lo están bloqueando Porque no es Por lo que os digo Porque tiene pinta De que tienes que matar El plinado cinco veces A Isaac O alguna gilipolleta De esas Lo que os digo Es una tontería Porque lo único que hacen Es perder Hacerte perder tiempo Pero teniendo en cuenta Que hemos hecho delirium Pues Oye de hecho No me ha contado Como que termino la rumi Es que es lo contigo Me ha contado Si me ha contado delirium No sé yo Cómo va a funcionar esto O sea Estoy haciendo un camino Que realmente No tengo desbloqueado Como tal Pero si que me está contando Desbloqueables Y lo tengo bloqueado Por lo dicho Porque tengo que matar A un boss Simplemente tengo que matar Cinco veces a un boss Que no he matado Tiene toda la pinta Pero bueno Que También la sube Que hubiese empezado El juego de otra forma Porque es que Que te bloqueen Progreso detrás De otras cosas Es un poco Tontería Es lo mismo que Lo de satán O sea Igual que matamos Cinco veces a satán Ahora lo que tengo que hacer Es matar cinco veces Al puto Ahí se hace mierda Lo que pasa es que Es que son runes Que estás Perdiéndolas Porque no aprovechan nada Ahora podemos hacer Podemos hacer hash Mientras vamos hacia arriba Pero es que es eso Es un run de mierda Que si va muy roto Lo suyo es hacer hash Y hacer Delirium Y ya harás el puto Ahí sale En algún momento Entonces no lo sé Si veo que me deja subir Hasta arriba Igual lo contigo Me spawneo la llave Y ya la tomo Me lo dejo terminado Como siempre Espera Necesitamos Tu hijo Parece que sí Porque no sé Parece que funciona Todo bien Con las animaciones Pero es que el trinquete Ese que estaba En la sala del bote Debería haberse convertido Por favor Por favor No nos Lo siento Vale No sé Es que es lo contigo Yo creo que estoy Bugueando un poco El fuego Entonces No sé He pillado la llave Esta La llave Esta No es Realmente No es Lo que me hace falta Pero Porque lo que me hace falta Es como si fuese Un No sé Creo que es un Como si fuese Están en el espacio Las runas Vale Me hacen falta Las dos piezas esas Lo que pasa es que Debería haber salido una Por ejemplo Ahí en el boss Así que lo he dejado Que no ha funcionado Entonces Me va a tocar Usar la llave esta Que se Podría dejarlo Y hacerlo en otro momento O hacerlo otra vez Pero es que Estamos en las mismas He jugado tantas horas Que no me apetece Estar repitiendo Todo el rato lo mismo Realmente Yo no sé Si me va a contar El boss Es que no tengo Ni puta idea Estamos haciendo El boss Mira Vale Así que me ha contado Una cosa Delirius Vale Eso es un activo Y un ¿Cómo se llama? Un activo Y un Y un familiar Si no me equivoco Podemos también Estamos por el debido Creo que Es aquí O algo así ¿Eso es el boss Lo de allí? Es que no tengo Ni puta idea Mal Esto es como La casa De Isaac O deprimente La verdad Ah ¿Veis? ¿Habéis visto Que había como Un dibujo rojo aquí? Eso te dice Que usas la llave Esa roja Y entonces Nosotros entramos aquí Y desbloqueamos El El altar De Isaac Que no tengo Ni puta idea Lo que hace Ah Anda coño Hostia pues Esto ha sido Bastante random O igual te lo dan La primera vez Que luego Que luego Igual te lo dan La primera vez O lo que sea Y esto es para Cambiarte skins Lo que pasa es que No me deja dormir Se supone que debería Dejarme dormir Pero no puedo dormir Como tal Por lo que os digo Tiene pinta de que Es que no debería Estar aquí O sea se ha abierto Porque no tengo Ni puta idea De por qué Pero se supone Que Ahora podría dormir ¿No? Podría dormir aquí Y empezar la pelea Con el boss final Pero claro Como no lo tengo desbloqueado Pues obviamente No me deja Vale Entonces Yo que sé Tenemos el alter Pero entonces Si que me va a tocar Volver En algún momento No sé Me extrañaba por eso Es que no No se cojones Pinto yo aquí Pero se ve que No está bien Hecho el mod Es como que Te lo desbloquea Aunque tú No deberías Estar aquí Pero bueno Yo que sé Tenemos el alter Voy a hacer cosas nuevas Porque Ya os digo No sé Hay que ir desbloqueándolo Es un poco rollo Entonces pues Uno menos Sin más Lo que os digo Se supone que debería Poder dormir Y ya está Hostia Cosas más raras Vale Si lo he dicho Estaba mirando Y si lo que hay que hacer Es duermes Y desbloquear O sea Te vas a la pelea Con el boss Me parece random De cojones Ahora también os digo Al final no he afectado nada En que haya spawneado la llave Porque me la han dado aquí ¿Vale? O sea No es una cosa Que no tuviese desbloqueada Es que le he desbloqueado Y me hubiese tocado aquí Yo que sé ¿Qué querés contigo? Ya me ha extrañado a mí Lo que no sé Es por qué te dejan Iniciar el camino Si no lo tienen desbloqueado Como tal Es que claro Es un poco random Es como que sí Pero no Y tiene pinta De que es lo contigo Que es porque No tengo las 5 muertes Del puto Isaac Lo cual me parece Bastante absurdo Pero bueno O sea Yo con haber desbloqueado Ya el alter Pues me puedo olvidar ya Sinceramente Luego del tema Todas las llaves Lo único que tenemos que hacer Es pues el camino normal Así que lo haremos Y ya está No sé Es un poco random todo Pero bueno Al final Ha quedado una runa entretenida ¿No? Con la combinación Esta que nos ha tocado random En principio Y es eso Ahora Pues depende De la suerte que tengas Está más roto Ir a pacto con los ángeles Porque te dan objetos Después de matar los dos peces Pero claro Es lo mismo que Pues es un poco lo mismo Que en Que en pactos Con Con el diablo Si tienes buena sed Te toca un brimstone Te toca un brimstone Con yo qué sé Cualquier mierda Con el otro De autocontrol Que empiezas a A tirar 40 brimstone Contra las paredes Y te puedes reír Pero bueno La putada es que Claro Cómo No sé Esta run Cómo la termino Como tal Se supone que está Capada ya ¿No? Porque una vez Entrado aquí O sea Yo si le doy a nueva run Tengo el alter Dazazel Como tal Sí Aquí está Hay que cambiar la música Vale Pues eso Tenemos delirium Tenemos el alter Y Y ya está Y ya está Realmente Lo que quería hacer yo Era matar a Isaac Y al final Hemos hecho delirium Con la dontería Pero bueno Es lo que os digo Ya Habiendo hecho delirium Es que tenía que hacerlo Por cojones En cuanto me han dado El El Technology Con el Brimstone Y el Autopuntado Es que Y más si va Full de vida Tienes que hacerlo Porque Como se mueve Tanto Digamos que Le pegan golpes Gratis Entonces te lo quitas Ya encima Y te olvidas Del puto boss Ese Porque no es una cosa Que vayas a hacer Por gusto Lo que pasa Es que una vez Tengas desbloqueada El tema De Del Del Truending Este Como tal Si que es verdad Que puedes forzar A ir a Delirium Para saltarte Todas las rutas Esas Si ves que van Muy roto Entonces Es otra Es un poco random Es igual Que lo que os digo Es igual que forzar A ir a Hash Para ir a Delirium Pues lo mismo Sería ir a Ir a Hash Luego a Delirium Y luego al final Que no es un camino Que sea fácil Es un puto Coñazo la verdad Pero No se Es otro camino En fin gente Yo que se Ha sido un poco random Todo Y nada Vamos a dejarlo aquí Si os ha gustado Desseguir Denle like Suscribiros Si no lo estáis Si queréis ver más Si queréis apoyar El canal Tenéis el enlace Estangaming Y el código Creador de Epic Y nada En el próximo video Yo que se O sea Imagino que Tocará pillar Otro bicho ya Para ir a matar al Creo que pillaré Un Blue Baby A ver si matamos ya Al Isaac Y desbloqueo el dado No se Lo chequearé A ver Y nada Nos vemos en el próximo video Chau Chau Chau